Una nueva versión, la sexta, del Congreso Internacional de Minería de Tarapacá se realizará el 26 y 27 de agosto. Por segundo año consecutivo, este encuentro se realizará principalmente de manera virtual, aunque este 2021 la Feria Laboral Yo Contrato Local tendrá opciones presenciales. En el lanzamiento del Congreso participó el Biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Llovet, quien destacó a la industria minera como el motor esencial en la recuperación económica y de empleo en la región. Lo que queremos en este Congreso es conectar al mundo de la minería, con el mundo de los proveedores mineros, conectar al sector público con sus programas de capacitación y de apoyo al empleo con el sector privado, conectar también al mundo de la educación, de la educación técnico-profesional con el sector empresarial. Entonces vamos a tener una Feria Laboral, vamos a tener talleres, charlas, seminarios, ruedas de negocio para poder conectar a todos estos actores y que de esa manera podamos trabajar juntos para seguir impulsando el crecimiento de la minería. Diferentes ámbitos conectados para impulsar el empleo, con especial énfasis en llenar estos puestos con profesionales técnicos y mano de obra local. Sabemos que la minería es una gran fuente de empleos, pero a veces son empleos que los toman o se le ofrecen a personas de otras regiones y queremos que ojalá más personas de la región de Tarapacá puedan tomar esas oportunidades laborales y así generar un impacto local muy importante. Una industria que no se detuvo durante toda la emergencia sanitaria y cuyos protocolos de seguridad estuvieron por encima del promedio de otras áreas de desarrollo. La minería efectivamente ha hecho esfuerzos muy importantes por mantener su actividad sana y operando durante la pandemia, priorizando el cuidado de la salud y la seguridad de sus trabajadores, eso es lo más importante. Ha logrado seguir sus operaciones funcionando con niveles de contagio más bajos que en la población en general, lo que es un enorme mérito. Aunque sí, la minería se vio afectada en los procesos de expansión o nuevos proyectos. El desarrollo de nuevas áreas de operación o ampliación de los proyectos para priorizar los esfuerzos en la operación de las faenas que están produciendo mineral. Entonces, en general, lo que ha sufrido más son los proyectos de expansión para priorizar la continuidad de las operaciones. Una nueva oportunidad para actualizar y difundir aspectos claves de uno de los principales ámbitos de desarrollo de Tarapacá. Tenemos este año, al igual que todos, seminarios de gran importancia, donde vamos a analizar temas importantísimos como de género, royalty, economía circular, energía, que es un tema fundamental, agua, etc. Sin embargo, también vamos a tener una feria laboral importante. Esta feria laboral es de características, podríamos decir, presenciales. Tenemos más de 100 puestos de trabajo ya comprometidos, así que estamos muy contentos y esperanzados que tengamos una muy linda jornada. Charlas, ruedas de negocio, seminarios y feria laboral, actividades a las que se podrá acceder a través de la plataforma www.laborum.cl el próximo jueves 26 y viernes 27 de agosto. La feria laboral será semipresencial en el edificio de convenciones de Zona Franca. La feria laboral será semipresencial en el edificio de convenciones de Zona Franca. La feria laboral será semipresencial en el edificio de convenciones de Zona Franca.